Hola mi gente, soy Víctor Manuel y no te pierdas este adelanto exclusivo de mi entrevista en Acceso Total. Si tú me besas, que fue el tema con que dimos a conocer esta producción discográfica, sobrepasó las expectativas. Es increíble, estoy súper satisfecho. Comenzar con el apoyo del público es como gratificante y te dan deseos de comenzar y de seguir el año de la misma manera. Para ver mi entrevista en cualquier momento, visita walmart.com diagonal acceso total.